Habría que preguntarle de qué madera te ha hecho usted porque muy pocos hombres se atreven Muchas gracias Está interesante, ¿verdad? Señor Presidente, vengo desde Perú y lo conozco gracias a las redes sociales En mi país el silencio ha sido cómplice para no destacar lo extraordinario de lo que significa la gran transformación cambiar la forma de pensar de un país Yo me siento emocionado, me siento tranquilo porque hoy día es un día muy especial venía aquí a la mañanera y lo primero que quiero agradecer algo que usted dijo que lo más grande que tiene México es su gente Señor Presidente, enfrentarse al neoliberalismo como usted lo ha hecho habría que preguntarle de qué madera te ha hecho usted porque muy pocos hombres se atreven Me voy a presentar, tal vez usted no me conoce Mi nombre es Ricardo Belmond Casinelli yo fui alcalde de Lima dos veces tuve como rival al presidente Fujimori al frente empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú después fui congresista de la República y candidato a la presidencia Usted tiene la gran oportunidad histórica de convertirse en un líder latinoamericano yo vengo a hablar no de la coyuntura mexicana no me atrevo a intervenir en el problema doméstico de México pero vengo a hablar de lo que usted representa para Latinoamérica una gran esperanza la esperanza que usted ha construido es su culpa, presidente porque es la primera vez que un mandatario después de ser electo se atreve a esto a una conferencia a recibir preguntas de todo tipo a encarar con una paciencia una perseverancia y una prudencia digno de de un hombre con características singulares el cuarto poder del Estado hoy día es el primer poder del Estado y si no hay una prensa equidistante que baleancee a lo que ustedes le llaman los fifís yo los conocí en mi país le decimos los mermeleros con el perdón porque no quiero ofender a nadie aquí simplemente contar la historia de que Perú y México pareciera que nuestra historia nuestras tradiciones la conquista y todo lo mismo yo camino por la calle o algo como mexicano estoy hablando como peruano por eso hago esta extensa introducción presidente para preguntarle si usted sabe y mide y tal vez lo ha hecho porque usted probablemente se adelanta a 10 jugadas si usted sabe lo que usted está sembrando una siembra de un árbol frondoso con raíces muy profundas que en el tiempo tal vez ni bueno yo no creo que lo vea yo soy algunos años mayor y usted y veo un déjà vu de mi vida en su personalidad con las características que yo no tuve ni con las redes sociales que pude tener en ese momento que no existían a mí me liquidó la prensa no porque tenía nada personal contra mí eran mis amigos sino porque mi proyecto era volver a recuperar la patria la autoestima el amor a lo nuestro a nuestras tradiciones al sentido de pertenencia a nuestra gente al barrio y usted lo está haciendo la gran transformación es la transformación del hombre señor presidente y ese era el motivo de mi viaje con toda mi familia venida a México solamente para verlo frente a frente y decirle estas palabras no tengo que hacer preguntas tengo que hacer una reflexión en posada por eso yo le deseo éxito presidente que Dios lo bendiga y créame que felicito a todos los periodistas que han puesto el pecho por esto porque están contra la corriente y solamente las convicciones son las que pueden llevar adelante esta tarea de transformar la mente de toda Latinoamérica que ya lo está viendo usted como un referente y me he permitido hacer esta extensa presentación por el respeto que le tengo a este querido país muchas gracias presidente muchas gracias muchas gracias